Es un hombre que habla seis idiomas, que es el hombre más culto. Les comenté a todo el mundo que sí estoy divorciada hace un rato. Lo que se ve no se pregunta. Sí, divorciada, feliz. No saben cómo tengo el ojo hinchado también de tanto que he llorado. Gretel Valdés confirmó en mayo de este 2022 su divorcio con Leo Klerk, pero ahora pese a que la actriz de 46 años está intentando rehacer su vida, una publicación a través de la revista TV Notas estuvo revelando entonces que el también modelo le debe casi un millón de pesos, que justamente Gretel le había prestado para que supuestamente él pagara la deuda que tenía en su país. Fue en el año 2020 que Lionel tuvo que regresar a su país, para así poder pagar una infracción millonaria que cometió en el 2010, pero él le había prometido a Gretel que él volvería en cuanto arreglara su situación. Sin embargo, con el tiempo le dijeron que la deuda se iba a dividir entre quienes cometieron el hecho y que él debía pagar lo equivalente a más de 4 millones de pesos mexicanos, o por el contrario, tendría que cumplir un año y medio de privativa de libertad, razón por la cual él eligió la primera opción. Según entonces cuenta esta fuente, él le pidió a Gretel que lo ayudara económicamente para poder pagar su deuda y el poder volver muy pronto a su lado. Así que Gretel enamorada lo hizo por amor, y es que ella lo vio tan desesperado y asustado, que ella hizo todo para juntarle casi un millón de pesos, parte de lo que serían sus ahorros de toda la vida. Supuestamente, él estuvo metiendo todo este dinero a la deuda. Sin embargo entonces, de acuerdo con esta fuente, la relación a distancia entre ellos al final no prosperó. Gretel entonces llegó a pedirle a Lionel que regresara a México, pero como él no podía hacerlo, el año pasado le propuso el divorcio, y respecto al dinero, siguió quedando muy formal en que él le pagaría todo. Sin embargo, lo cierto del caso es que la realidad fue otra. Lo delicado es que ahora que se divorciaron, Gretel le ha pedido que le regrese lo que le prestó, pero él le está dando largas, pues justamente menciona que no tiene el dinero porque tiene muchos inconvenientes en su casa. Pero lo cierto del caso es que el colmo de los colmos es que justamente ellas se enteraron que hasta tiene su propio negocio en Suiza. Y es que de repente él comenzó a subir algunas fotografías de viajes por las montañas de Suiza junto a sus amigos e incluso viajando a Ibiza en España. Pero eso no fue todo. Lo peor fue cuando Gretel se enteró que él ya tiene un bar que abrió recientemente en Sociedad con Tres Amigos, durante lo que fue supuestamente un evento que se realizó en Suiza. Y aparentemente este bar solo estaría activo por unos días, pero piensan ya dejarlo fijo porque según se dice les fue bastante bien. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.